¿Qué es el bloqueo marítimo? La semana pasada en 9 de las 21 provincias de Yemen. El ministro de Asuntos Exteriores yemení destacó que a petición de su gobierno la coalición comenzará con ofensiva por tierra. El secretario de la Federación Musulmana de España, Josu Fernández, opina que esta operación de Arabia Saudí y sus aliados es una violación del derecho internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU debería hacer algo al respecto.